¡Hola, yeyes! Bienvenidos un día más al canal. Hoy es el día 5, pero realmente lo estoy grabando el día 4 porque es el vlog de cómo pasó mi día de Halloween. Son las 11 y media de la mañana y estoy preparando ideas para el día 4, de hecho, porque tenía una idea de recomendaros pelis, pero al final no me gusta porque tampoco es que vea yo muchas pelis, pues no me sentía yo en confianza como para recomendaros cosas que al final hay algunos que ni siquiera veo. Esta es mi mañana, estoy aquí intentando ver si puedo cambiar la idea de las pelis por otra cosa. Me iba a disfrazar de Morticia y mi novio, pues del señor Adams, pero al final no compré el vestido, me dio pereza, lo dejé por último momento. O sea, todo lo que dije en mi vídeo de disfraces de Halloween, pues al final es lo que me ha pasado. Lo he dejado para último momento, me ha dado pereza y no lo he comprado. Así que quiero hacer otra cosa distinta. Podría perfectamente utilizar una de las ideas que he dado en mi vídeo de los disfraces. Y este año no sé por qué no estoy con el espíritu Halloweenesco a tope, aunque parezca mentira porque estoy haciendo una semana de Halloween. Pero es que os juro que yo estoy en el espíritu de Navidad. O sea, os lo juro que mi cabeza ahora mismo están sonando musiquitas de Navidad. Así que lo que haré es ir a un bazar, seguramente me compraré una peluca de esas que tienen flequillo y son cortitas porque siempre he tenido ganas y nunca me he comprado una. Y haré de asesina psicópata. Mi novio sí que quiere maquillarse y todo, disfrazarse, entonces supongo que iremos más o menos a conjunto. Hemos ido de payasos el año pasado. Hace dos años, que fue nuestro primer Halloween, fuimos tipo personajes de Tim Burton. Siempre cogemos una temática, pero la adaptamos a nosotros. Entonces pues al final los Adams creo que se quedarán para otro año, aunque realmente me da un poco de penillo. Pero es que este año no estoy yo muy Halloween-esca. De verdad que esto de los vlogs no se me da bien. O sea, no he grabado durante todo el día. He grabado la intro a las 10 y media, 11 y media de la mañana y ya está. O sea, ahora son las 5.50. Acabo de grabar el vídeo y editar el vídeo, sobre todo de hoy. Y ahora, bueno, estoy maquillada porque entre que he grabado y no quiero salir, sea como una puerta. Y que ahora pues voy a ir a casa de mi novio a empezar a prepararnos porque, como os he dicho, al final hoy no nos vamos a disfrazar. Plan, solo nos vamos a maquillar. Pero sí que quiero hacer algo. Vamos a ir a comer a una pizzería donde viene una señora que va a hablarnos sobre la astrología y tal. No es que yo esté súper, súper a full en este tema, pero es como para hacer algo distinto el día de Halloween. Vamos a ir con sus padres, ellos también irán disfrazados, así que perfecto. Bueno, ya me estoy vistiendo para irme a casa de mi novio a arreglarme. Literalmente el outfit negro, full black. Y intentaré comprarme una peluca y sangre falsa. Y con eso ya haré lo que viene siendo el disfraz. Vale, tengo este pelo de loca porque acabo de llegar a casa de mi novio. Estoy con un calor encima que no me aguanto. Él se está afeitando la barba, cómo no. Y me he comprado cosillas para hacer el disfraz. No sabía de qué ir, he ido al bazar, he mirado accesorios. Yo quería hacer heridas, ir con la gara llena de heridas con sangre. ¿Qué pasa? Es que no había sangre. Entonces me he pillado un gorro de bruja, de estos que se mantienen de pie. Me he comprado también, me sale ahora en portugués basoura, sé que no es basoura. Super cookie. Y de paso me he pillado por la cara, la verdad, un fantasma para colgarlo así en la mano y que me vaya el fantasmita, para que me vaya el fantasma colgando por ahí. Y son pocas cosas, pero esto me ha costado bastante, la verdad. O sea, podría haberme comprado perfectamente un disfraz. Lo que es el outfit yo os enseño, voy toda de negro. Por eso quería agregarle cosas como para parecer que tengo algo, la verdad. ¡Gracias! 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 Y a todos, bienvenidos a esta noche de bruja. Sobre todo, una noche especial para que descubran qué tiene o qué mensaje tiene el combo para todos vosotros. Lo primero que me vamos a comentarles es lo soy María Ángeles, soy psicóloga, soy astróloga. Y bueno, ya de descubrir la astrología, me di cuenta de que tenía un mapa que me permitía ir a la aventura que quería, ¿ok? La astrología no debe ser una herramienta tomada para sugestionar... Bueno, este vlog la verdad es que ha sido un poco trusco porque no he grabado nada. Pero es que hoy ha sido un día de editar el vídeo que habéis visto ayer. Y además me he disfrazado muy rápido, o sea, esto lo he hecho literalmente en 5 minutos. Iba de bruja, pero tengo heridas, like, I don't know. He intentado hacer algo así rápido porque he tenido que disfrazar a mi pareja y a sus padres, entonces me ha quedado a mí 5 minutos, iba de bruja. No tenía el eyeliner porque los que habéis visto el vídeo de los maquillajes que hice así rápidos para sacarlos de un apuro, hice de una bruja. O sea que lo más lógico sería que volviera a repetir ese maquillaje para hoy. No tenía tiempo y aparte que no tenía eyeliner. El eyeliner con el que me hago esto, ¿vale? Esto me lo he hecho en casa y lo único que he hecho en casa de mi novio he sido las heridas. Para los que queráis para una próxima, las heridas es muy fácil. He pillado un palito de estos de los dientes, he pintado con un pintalabios líquido y he hecho rayas. Y en las rayas luego, en las puntas, he puesto sombras negras y así me ha quedado. Me ha quedado muy bien, te he sacado un apuro y es bastante guay, o sea, depende cómo lo veas de realista. Y yo porque no pude meterme sangre falsa, porque lo que mola es cuando tienes sangre falsa. Pero me ha gustado la noche de hoy, hemos ido a una pichería que hacían una cosa de la astrología, ha venido una astróloga psicóloga. Me encanta porque tienes el lado de la ciencia pero también el lado de lo espiritual. Y ha contado un poquito cuáles serían los signos que tendrían suerte en 2025. Spoiler, no ha tocado el mío. Y cositas así. Y nada, estaba muy rico y ya está. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Aunque realmente en este vídeo no cuento nada ni hago nada. O sea, es que creo que el vídeo no duró casi como ni cinco minutos. I'm so sorry. O sea, literal, que tengo que mejorar en esto de los vlogs. Pero no estoy acostumbrada a pillar la cámara y grabarme así durante todo el día. Entonces pues habrá que mejorar. Pero eso, espero que os haya gustado un montón. Y que hayáis pasado un súper súper Halloween vosotros también. Si te ha gustado el vídeo no dudes en suscribirte, compartirlo, darle un buen like y comentar. Coméntame por ejemplo qué disfraz has puesto este año o si has usado alguno de los que hemos enseñado en el canal. Adiós.